En esta clave les voy a mostrar esta maquinita de cortar cabello, que es para hombres. Aquí lo que tiene es que le vamos a hacer la limpieza de las navajas, una limpieza profunda porque tiene mucho cabello. Entonces les voy a mostrar cómo hace ese ruidito por causa del cabello que se queda aquí almacenado. La voy a prender. Así cuando lo loco a la prender, suena así como que un ruidito feo. Y bueno, eso no está bien para este tipo de aparatos, no debe de oírse bien. Y también le voy a cambiar el cable. Pues este aquí como ven, está todo feo, le añadieron uno. Entonces la señora que quiere que se la componga, me trajo este. Este cable que este aparato ya no sirve también. Y ya, solamente se lo quito y se lo coloco acá. Es todo lo que voy a hacer y vamos a empezar. Entonces vamos a abrirla para hacer una limpieza profunda con un pincelito. Bueno, miren, aquí tiene muchos pelitos. Con tanto aquí, tanto acá. Aquí ya está, se le metieron por dentro. Entonces, este va a ser una limpieza. Primero se lo vamos a sacar así. Y ahora sí, le vamos a limpiar con esta. Bueno, vamos a quitar los tornillos para achicar el contacto. Aquí ya vimos que, pues realmente no está muy sucia. A lo mejor si la persona sí, sí tiene limpieza con sus aparatos. Y ya de paso voy a cambiar el cable. Ahora sí, ya le quité los tornillitos. Se le saca el contacto que es este. Bueno, aquí también tiene restos de cabellita. Ahora sí, vamos a quitar el cable. Y bueno, aquí como ven ya tenía muchas añadiduras. Y pues la señora trajo este cable para colocárselo. Lo que voy a hacer. A continuación, lo que voy a hacer es darle servicio al interruptor. Aquí como pueden ver estos interruptores, pues casi no los venden. Es muy difícil. Entonces, aquí como ven, en este postecito ya está como muy carcomido. Por eso es que a veces hace contacto y a veces no. Entonces, para quitar ese postecito, se le coloca su tornillito para poderlo sacar bien. Entonces, se lo voy a colocar. Más o menos así. Y con una pinza voy a sacar todo el postecito junto con el tornillo. Esto se debe hacer con mucha fuerza. Ahora lo voy a colocar aquí en una pinza porque así con las manos se me dificulta un poquito. Y ya solamente lo voy a apalancar para abajo. Y ya. Salió más rápido, creo así que con las manos. Y ya. Entonces, ese es el postecito. Y aquí como ven ya está carcomido. Aquí, que es donde pegaba. Como estos postecitos no los venden en ningún lado, lo que voy a hacer solamente va a ser cambiarle la posición. Por ejemplo, estaba así. Ahora, esto que está mal, se lo voy a colocar para atrás. Y así ya va a ser buen contacto. Aquí en la parte buena. Entonces, se le va a poner hacia abajo así con la mano. Primero. Para que se sujete. Después voy a utilizar un desarmador. Esto. Se lo coloco aquí. Y le voy a dar unos golpecitos. Bueno, así. Entonces, ya va a ser buen contacto, miren. Porque ya le quitamos la parte que estaba carcomida. Se la echamos para la parte de atrás. Ya. Pues ya se quita. Ahora sí, ya hace buen contacto. Porque le cambié la parte que estaba carcomida para atrás. Y ya no se atora. Pero, pues acá seguimos. Le vamos a colocar el cable. Aquí vemos que ya no está muy sucia. No va a necesitar limpieza así profunda. Y ya. Le lo vamos a atar. Ahora, este cable tiene terminales de enchufe. Que no son las mismas acá. Estas son terminales de ojito. Entonces, lo que voy a hacer. Este cable que le quité. Lo voy a cortar desde acá. Y este lo voy a cortar solamente de aquí. Porque vamos a utilizar estos pedacitos de cable. Vamos. 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 ahora si pues vamos a pelar estos cablecitos que son los que vamos a utilizar los vamos a colocar aquí, los vamos a añadir entonces voy a utilizar esta que es un cortador de cables entonces más o menos así miren es muy fácil igual voy a hacer lo mismo con el otro aquí también se le tiene que cortar o más o menos poquito pero voy a utilizar estos espaguetis se los voy a colocar y ya lo que sobre es lo que voy a pelar y ya solamente se van a trenchar bueno como este tipo de alambres tienen un hilito en medio para que lo haga flexibilita entonces le voy a le voy a soldar aquí y ya está y ya está bueno ya que están bien soldados se les sube el espagueti así y entonces pues ahora sí ya se lo podemos colocar aquí aparta el interruptorcito este yo voy a colocar el interruptor este va aquí este va acá y estos dos van juntos entonces vamos a colocar los tornillitos y y y y y y y y entonces este va a ir aquí y y ya el último va a ir aquí en este otro bueno ahora sí ya que todo está bien vamos a la prueba bueno y ahí vieron que ya no se oye ese ruido que al principio se oía así medio feo medio turbiado ya no se oye bueno y ya lo último que falta pues es sacarle filo aquí a las navajitas entonces pues vamos a hacerlo se desconecta por prestación y vamos a empezar bueno antes de sacarle fila a las navajas y sacarla se le va a colocar pues la tapita y 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 bueno, para quitar las navajas, solamente le voy a quitar este tornillo de en medio. Y bueno, aquí pues pueden ver que tiene pelo, se lo voy a retirar. Miren, aquí también tiene más pelo, yo también se lo voy a quitar. Bueno, aquí como ha estado más dificilito para quitarle el cabello, los pelos, se lo saqué con todo y esponja. Y como pueden ver, esa esponja tiene también restos de pelo. También se lo voy a quitar con mucho cuidado. Ahora, para poderlas apilar, se utiliza una lija de granón, mi 500, como dice, que es la madrugadita. Y ya están aquí bien limpiaditas, bien limpias. Voy a colgar una gotita de agua. Y voy a hacer movimientos así circulares. Y bueno, lo mismo voy a hacer con la otra también. Aquí después de la primera tallada que le dimos, la observamos, la limpiamos con algo. Y aquí vemos que todavía quedan restos oscuros. Entonces debe quedar así brillantita. Entonces le vamos a echar un poquito más de agua. Y vamos a echar el mismo proceso en círculo hasta que ya queden bien, bien, bien limpios. Bueno, aquí como pueden ver, ya están más brillantes. Ya le saqué el filo. Y ya por otra vez se le vuelve a colocar en su lugar. Esta que, esta es conguita que les saqué para limpiarla. Que la vuelvo a poner aquí. Bueno, pues ya están bien afiladas. Se le acomodo aquí bien la conguita. Ahora se le coloca esta. Y pues arriba va esta. Y ya se le coloca el tornillo. Bueno, aquí ya está armada. Vamos a probarla. Mira, ahí ya no se oye ese ruido feo que se oía. Entonces ya se apaga. Ya vieron. Ya están afiladas. Y bueno, ya eso es todo el video. Aquí les enseñé paso a paso cómo repararlas. Y qué le hice. Cómo sacarle filo. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós. 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 Gracias.